Vimos, eso que nunca se cuenta, eso que nunca se admite, pero que jamás se olvida. Vimos, eso que nunca se cuenta, eso que nunca se admite, pero que jamás se olvida. Vimos, tal vez hasta demasiado, pero el ansia me alcanzó, para tenerte a mi lado. Vimos, algo más que un simple antojo, pero el amor es raro, un poco incierto y orgulloso. Vimos, eso que ni nombre tiene, solamente dos amigos, que jugaron al quererse. Vimos, lo tuvimos todo cuando fuimos nada, y aunque nunca lo gritamos, el amor se nos notaba. Pero decidimos intentarlo, nos moríamos porque el mundo de lo nuestro se enterará. No tuvimos todo cuando fuimos nada, pero por querer ser todo, se nos escapó la magia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!